Buenas tardes, apoderados y estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Esta semana trabajaremos la cápsula de matemática, donde tenemos una nueva oportunidad de aprender. El tema que trataremos será igualdad y desigualdad. Para esto, trabajaremos con balanzas. Ahora voy a conocer el objetivo de la clase, que es determinar y registrar dos igualdades o desigualdades dadas con el uso de una balanza y símbolos para verificar su resultado. Gracias por ver el video. ¡Hola niños! ¡Bienvenidos a otra teleclase de matemáticas! El día de hoy me encuentro camino a una pastelería a comprar los ricos dulces para poder tomar once. ¿Me acompañan? ¡Mmm! ¡Qué rico que se ve todo! Buenos días, Arturito. ¿Qué pastel vas a llevar? ¡Oh! ¡Quiero un brazo de reina! Aquí tengo dos brazos de reina distintos, Arturito. Uno de mermelada y el otro de manjar. ¿Cuántos pedazos llevarás? Bueno, si en mi casa somos cuatro, pero tú nos comen dos pedazos, entonces llevaré cuatro de manjar y cuatro de mermelada. Es decir, ¡una igualdad! Aquí tienes, Arturito. Veo que estás utilizando la matemática en todo lo que haces. Así es, señor vendedor. El profesor Stein dice que debemos ejercitar nuestro cerebro con ejercicios mentales matemáticos todos los días. Para que, cuando seamos grandes, sea mucho más fácil y rápido resolver problemas matemáticos. Esto me da una idea. Arturito, ¿qué tal si antes de irte me resuelves unos problemas matemáticos acá con unos dulces? ¿Problemas matemáticos? ¡Por supuesto! ¡Con cada ejercicio me hago más inteligente! Mira estas pesas llenas de dulces. ¿Puedes definir cuáles son las que tienen más dulces? Uy, con tanto ejercicio me voy a poner cabezón. Cuente conmigo, señor vendedor. No lo decepcionaré. Está bien, Arturito. Avísame cuando hayas terminado. Te daré unos dulces como recompensa por ayudarme. ¡Está bien! ¡Gracias! Voy a tratar de resolver este problema sin comerme ningún dulce, amiguitos. ¿Ustedes pueden decirme cuáles pesas tienen mayor y menor cantidad de dulces? Observen con atención la primera pesa. ¿Ven que al lado izquierdo tenemos tres dulces y al derecho cuatro? Eso quiere decir que el lado derecho pesa más. Entonces, el resultado se expresa así. Tres es menor que cuatro. Pero también se puede decir cuatro es mayor a tres. Dependiendo de la forma en que lo hagan, es la forma en que aparece el símbolo. Ocho es mayor que cinco. Diez es menor que diecisiete. Y dieciocho es igual a dieciocho. ¡Esta es una igualdad! Veo que terminaste. ¿No fue muy difícil? Pero de nada, señor. Es muy fácil una vez que sabemos cómo utilizar los símbolos. Mayor que y menor que. ¡Qué bueno, Arturito! Toma tus dulces y muchas gracias. De nada. Adiós, señor vendedor. ¡Hasta la próxima! Ahora, trabajará junto a su profesor o profesora sobre la igualdad y desigualdad usando los símbolos mencionados. Recuerden ser siempre respetuosos con sus compañeros y profesores. Lleguen siempre temprano al colegio y compartan con sus amigos. ¡Adiós, niños! ¡Nos vemos en una próxima teleclase! ¡Adiós! ¡Chao! Igualdad Cuando dos grupos tienen la misma cantidad de elementos, a esto se le denomina igualdad. Como observas acá en la imagen, la balanza debe tener la misma cantidad de elementos, o sea, la balanza deberá estar equilibrada. Desigualdad Desigualdad Cuando dos grupos tienen distinta cantidad de elementos. Como observas en la imagen, la balanza debe tener dos cantidades, una mayor y otra menor. Esto hace que la balanza se incline, por lo tanto, estará desigual y no equilibrada. Símbolos Símbolos Aquí donde observas en la imagen los símbolos que dice así. Es mayor que, es menor que, es igual que. Aquí tienes un ejemplo. Cuatro es mayor que dos. Tres es menor que cuatro. Y dos es igual que dos. Actividad número uno. Actividad Desigualdades y desigualdades con balanzas y símbolos. En una balanza equilibrada, Carlitos coloca cuatro manzanas iguales a un lado y tres manzanas en el otro. Como cuatro manzanas pesan más que tres manzanas, entonces, escribe, cuatro es mayor que tres. Número uno. Escribe la cantidad de elementos que hay en cada lado de la balanza y coloca en el recuadro del centro los símbolos menor que, mayor que y es igual, tal como muestra el ejemplo. Actividad número dos. Dos, dibujar. Número uno. Dibuja en cada balanza los cubos que corresponden. Acá dice, seis es mayor que cuatro. Cuatro es igual que cuatro. Ocho es menor que diez. Debes dibujarlos. Actividad número tres. Tres, responda. Número uno. Explica con tus palabras qué es igualdad y desigualdad. Número dos. Observa la imagen y marca la balanza que está equilibrada. Número tres. Completa con el símbolo que corresponde. Menor que, mayor que o es igual. Tíquete de salida. Responda. Número uno. Dibuja elementos que cumplan con la igualdad. Número dos. ¿Cómo explicarías a un compañero o compañera la igualdad y desigualdad con el uso de estos símbolos? No te olvides de mandarme un WhatsApp, un correo e imágenes de las actividades realizadas. Nos vemos el lunes. Adiós.